La verdad es que fue una vinculación impensada, en el sentido de que Arcor tenía ganas de armar una muestra fotográfica de kiosos argentinos y se les ocurrió la posibilidad de que yo lo acompañara con un texto. Yo soy un escritor de ficción, no soy un publicista, en el sentido de que en principio no me da para escribir un texto a pedido. Las cosas te ocurren cuando se te ocurren y uno no lo maneja. Pero tuvieron el tino de mandarme la foto. Y esa misma foto que después la gente ve en la muestra. Y involuntariamente me empezó a disparar un montón de cosas y un montón de recuerdos de mis propios kioscos, de mi propio pueblo y sobre todo mi propia infancia. Entonces, bueno, salió un texto, se los ofrecí, les gustó y bueno, por eso está incorporado mi texto acá. Entiendo que las imágenes como tu texto intentan reflejar un poco la historia viva de nuestro país a través de lo que fue esta empresa, ¿no? En kiosco por kiosco. Es que lo que tienen los kioscos, cosa que yo no sabía hasta que empecé a viajar afuera de la Argentina. Para mí el kiosco era algo que estaba en todo el mundo. Y no. Y no, es algo muy de acá. Y lo que tiene, y lo ves en la muestra, o sea, vos ves kioscos de Buenos Aires, de Córdoba, o de un pueblito santafesino o catamarqueño, y te das cuenta que hay algo que los nuclea. Los nuclea no solo la golosina o el paquete de pastillas, lo que los nuclea es como una manera de vincularte con el negocio cerca de tu casa. Y creo que también eso habla de una manera de ser que tenemos los argentinos y por eso prendió el kiosco. O sea, no porque sí lo inventamos. Eduardo, bueno, hablamos de tu trayectoria como escritor, y bueno, lo más importante, bueno, o sea, desde mi punto de vista, como haberte conocido a través de la película El secreto de sus ojos, ¿qué significó para vos? Bueno, eso. Que me conocieron un montón de gente. Con tu caso, digo, el cine tiene una masividad que los libros no tienen, y sobre todo una película que fue tan exitosa como El secreto, y no solo que la vi un montón de gente, sino que aparte, bueno, va y gana un Oscar, ¿viste? Entonces, eso hace que... Como una gran oportunidad de trabajo, eso es. Eso fue el secreto de sus ojos, en el sentido que, bueno, te conozco un montón más de gente y tus libros puedan viajar por el mundo y... O te surge la posibilidad de trabajar en cine, esas cosas. ¿Y la película qué te pareció? La película me gusta mucho. Ahora, vos fijate, te puedo decir eso, la vi tantas veces. O sea, escribimos con el guión con Campanella, estuve en el rodaje, la vi 50 veces antes que se estrenara, mientras estaba armando todavía. La vi 50 veces después. Ya me sé hasta las comas de los diálogos, ¿viste? Así que... Pero creo que quedó bien.